Mi mayor aprendizaje dentro del programa de Celina ha sido lidiar con los clientes, al igual que ha sido mi mayor reto, creo. La parte del servicio al cliente que les pude dar a los huéspedes de Celina, la verdad es que me siento súper realizado por esta buena experiencia. La interacción que uno tiene que tener con sus compañeros de trabajo, que tiene que ser un ambiente amigable para que todas las cosas marchen bien. Haber justamente aprendido todo el manejo de los diversos programas que existen en esta área. He aprendido esa parte de atención al cliente y un poco de la administración hotelera. Entender que realmente desde cualquier área del hotel se puede hacer que la experiencia de los huéspedes sea la mejor. Poder conocer lo que es el front staff del hotel, de poder tener una conversación fluida con los huéspedes. He aprendido a querer lo que hago, apasionarme por lo que hago y creo que es el reto más grande que... No pensé que lo iba a tener, pero lo logré. Conocer a los muchachos, aprender las anécdotas que ellos transmitieron a través de las charlas. Tuvimos un evento en el cual confiaron mucho en mi persona, poder preparar el puré de papas que parece tan sencillo, pero luego emplatarlo fue un aprendizaje muy lindo. Es el mundo real porque tienes buenos huéspedes, tienes malos, pero al final esa es la experiencia que uno acaba ganando. Tratar con el cliente que no sabes cómo van a responder cuando tú vas a atenderlos. Empecé a preparar alimentos y era mi mayor reto porque nunca he tocado un cuchillo. Tuve la oportunidad de manejar justamente todo este tema de la paciencia, el aprender desde abajo todo y lo cual me gustó bastante. Saber tratar a las personas amablemente a pesar de que no tengan a veces la razón, ser prudente y contestar respetuosamente. Al principio estaba como que asustada, ¿cómo voy a hacer? ¿Tienen alguna receta? Y no, me dijeron hazlo a tu gusto y yo lo hice a mi gusto.